Buenas noches. ¿Señor Howard? Puede llamarme Howard. Señor Howard, hola. Cuando la gente confunde mi nombre, me recuerda a las comedias francesas. Señor Howard suena apropiado, pero prefiero la intimidad de Howard. Howard. Y ahora que la parte incómoda pasó, le doy la bienvenida a Pepe Healy, mi hogar. Oh, sí, es grandioso. Gusto en conocerlo. Es un placer. ¿Le gustaría tomar un té? Claro, pero antes... ¿Puedo usar el baño? Estupendo. Bien. Podemos dejar las tonterías de lado, señor Brighton. Tal vez sería mejor, para nuestra reciente relación, abrir nuestros corazones con absoluta sinceridad. Verá. Hace algún tiempo, comencé a construir un traje de morsa muy realista. ¿Qué? Y tengo la impresión de que si le hago algunos arreglos, le quedará... perfecto. Cielos. ¿Qué demonios es esto? Pero, cuando esté en el traje de morsa, deberá ser una morsa. No se escuchará el sonido de una voz humana. Debe comunicarse. Y hacerlo todo. Como una morsa puede comprenderme. Por favor. Por favor, no puedo. Por favor. No, no se enfade ni entristezca, señor Brighton. Ambos nos embarcaremos en una expedición exitosa, no como la de la Anastasia. Su error fue buscar monstruos allá afuera. No debieron dejar el muelle. Las bestias siempre estuvieron aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Para resolver un acertijo como el del esfinge. Para responder a la pregunta que nos acosa. Desde que pudimos ponernos de pie. Erguidos bajo el sol. Es el hombre, en realidad, una morsa por naturaleza. Olvide su nombre. ¿Mi nombre? Howard Howe. Howard, no tiento las piernas. Eso se debe a la anestesia peridural. El arácnido hundió sus colmillos en su piel y depositó tanto veneno... ...que su tobillo parecía la pierna de un elefante. Oh, rayo. ¿Qué elefante? Uno muy gordo. De malas. Sí. Así que, como el veneno estaba llegando a su corazón, el médico se vio obligado a tomar medidas drásticas para salvar su vida. ¡Oh, cielos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, maldición! ¡No tengo pierna! Eso parece. Descárgate, muchacho, déjalo salir. ¡No tengo pierna! ¡Oh, por Dios! La naturaleza puede ser cruda y sangrienta. ¿Qué? Tennyson. ¿De qué mierda está hablando? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no estoy en un hospital? Bueno, en el hospital... ...puedes enfermarte. El doctor Mossier dijo que sería mejor... ...que te quedaras aquí, ya que la habitación fue esterilizada. Era preferible que te recuperes aquí. ¡Eso no tiene sentido! ¡Claro que sí! ¡Una araña te mordió! Quiero hablar con él. ¿Dónde está el médico? Quiero hablar con él. Bueno, ahora está de ronda médica. ¿Ronda? ¿Qué ronda? ¡Estamos en medio de la nada! ¡Oh, no, no, no! ¡Claro que no! Eso sí que no, señor Brighton. Yo he estado en medio de la nada y es un lugar horrible. ¡Ah, tú y tus malditas historias! ¿Qué diablos es esto? ¿Qué...? ¿Por qué te rías? ¡Eres gracioso! Es un cinturón que hace que no te caigas de la silla. ¿Por qué? El cinturón evita que te caigas hasta que pase el efecto de la anestesia. Cuando la epidural pierda su efecto, recuperarás el control de tus extremidades. Bueno, de algunas. Lo has logrado. Eres mí, señor Taz.